Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y hoy conoceremos la historia de la cerveza Guinness, en la Guinness Storehouse, en Irlanda, con silla de ruedas. Continuamos en Dublín y nos hemos desplazado en coche. Todo el mundo recibe dos cosas. Esta es la entrada que lleva a la consumición. Este es el mapa. A ver si no perdimos hoy. Tienen un montón de idiomas, con la lengua de señales. Lo hacen muy bien los chicos de Guinness, pero muy bien, para la gente que tenemos algún tipo de discapacidad. Podemos subir. O sea, todo lo que es visitable, por cualquier turista, podemos hacerlo gracias a los ascensores. Exactamente. Muy bien. Exactamente. A lo largo del recorrido, conoceremos los productos que lleva la cerveza Guinness. Bueno, esta es la herradura. Y también los diferentes tostados y las temperaturas a las que se realizan. Con este número saben dónde se consume, en qué país se consume la cerveza. Mola, ¿verdad? Vamos a montar nuestro propio equipo de cata, aquí al lado, para enseñar los sabores y también los romas de nuestra maravillosa pinta de Guinness. Por aquí, por favor. Pronto vemos la luz al final del túnel. Ahora estamos tratando los cuatro sabores que caracterizan a la cerveza Guinness. Es increíble. Puede a chocará. A ver. ¡Ay, sí! ¿Sí? ¡Qué sensación! Es increíble. Ese es el lúculo al final. Huele a flores, ¿no? Sí. El lúculo. Ya huele a guinos. Este efecto se llama la oleada de la Guinness. Cuesta casi dos minutos en subir. ¿Cuándo es el momento en el que hay que beberla? Cuando sale totalmente oscuro. Bueno, buen sorbo, ¿eh? Un buen sorbo. Un buen sorbo, sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Qué tal? Impresionante. Además, muy suave. Suave, bien tirada. Sí. Muy bien echada. Sí, sí, sí. Es toda una experiencia, pero ya os la cuento. Está buenísima. Guinness. Nos elevamos a la ciudad de Núrlin, a nuestros pies, para disfrutar de la panorámica en el Gravity Bar y además de una Guinness bien tirada. Estamos a 90 grados de la noche. Es lancho. Es lancho. Sí, ¿cómo es turquía estar al lado? Exacto. Con estas listas y con una buena Guinness en la noche, finaliza nuestro recorrido por la Guinness Storehouse, en Irlanda con silla de ruedas, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Impresionante el pecesillo, ¿eh?